Muy contento y felicitar a la autoridad de la Comisión de Legislación General de Asuntos Constitucionales, a Gabriela Lena, a Marcelo López y al Secretario de Comunicación, Ketemann, por supuesto de que este proyecto lo amerita, que tenga un sentido federal y un proyecto de ley, lo que es la reforma electoral en la provincia de Entre Ríos, que la ley data de hace 90 años, 1934, así que una reforma que está a la altura de las últimas reformas políticas en diferentes provincias, en diferentes partes del mundo, lo que es la boleta única de papel y reformas que son muy buenas para el sistema democrático de participación, donde hay un gran sentido de equidad y austeridad también. ¿Cómo ve a la ciudad de Concordia actualmente? Bueno, la ciudad de Concordia es una ciudad que, como lo dije siempre, pero han escuchado repetirlo, no tiene el techo para crecer en gobiernos donde hay desarrollo, donde hay crecimiento, donde se apuesta a la industria, a la industria nacional, donde se apuesta a las pymes y no tiene piso para caer en gobiernos donde son todo lo contrario, donde realmente se abren las importaciones, donde se produce una gran recesión y un ajuste, donde por un lado nosotros estamos orgullosos del pueblo argentino que está soportando un gran ajuste en la Argentina porque quieren realmente un cambio de paradigma en la política y eso es valioso, pero también hay un gran abuso de quienes gobiernan de aprovecharse esa situación y tirar más de la cuerda haciendo sufrir muchos y por supuesto los que más sufren siempre, si bien hoy está llegando a todos los sectores la crisis, los que más sufren son los más desprotegidos.